Una fortuna. El millonario premio que se llevó el ganador del Masters de Augusta. John Ram y su historia al ganar el Masters de Augusta. Además se hizo con el primer lugar del ranking mundial superando a Scotty Shaffler y a Borey McIlroy. Pero no solo se trata de la gloria deportiva sino que Ram también se llevó a casa la suma de 3.240.000 dólares, una cifra que supera en más de 600.000 dólares el premio otorgado a Scotty Shaffler en el 2022. Además, Ram recibió también como campeón del torneo estadounidense una medalla de oro y como vencedor de la ronda del jueves un vaso de cristal. Brooks Koepka y Phil Mickelson, que comparten el segundo puesto, se repartieron los premios destinados al segundo y tercer clasificado con un cheque para cada uno de 1.584.000 dólares. Y es que este año se amplió la cuantía económica del torneo. En total se repartieron 18 millones de dólares, tres más que la edición del año pasado. De acuerdo a esto el Masters de Augusta pasa a ser el mejor que más dinero reparte, un incremento de cantidades sustanciales este año, tras todo lo ocurrido con Alavi Golf. Y es que pese a ello la bolsa de premios del emblemático torneo dista bastante de los 25 millones de dólares que entrega Alavi Golf, el circuito que financia Arabia Saudí y que se celebró por primera vez en 2022. Homenaje a Severiano Ballesteros John Ram se convirtió en el cuarto golfista español en conseguir la chaqueta verde tras Severiano Ballesteros, José María Olasábal y Sergio García. El golfista manifestó que su triunfo en el Masters se lo dedica a su héroe Severiano Ballesteros. Seba me empujó desde arriba. Él es una de las razones por las que juego. Si no fuera por esa Raider del 97, mi padre y yo hablamos de ello todo el tiempo, no sabemos dónde estaría o dónde estaríamos como familia. Para mí ganar en el Masters en el 40 aniversario de su segunda victoria es increíblemente significativo, declaró el español. Olasábal me habló de Seba y si hubiera seguido un poco más hubiéramos llorado los dos. La gente me animaba en cada hoyo y me decía, hazlo por Seba. Hay algo en este campo que se transmite a todos los españoles. Es el décimo grande de España y la sexta chaqueta verde, me cuesta explicarlo. Ver ganar a Sergio aquí fue increíble y como español te crees que aquí hay algo especial, que es nuestro destino. Será un honor poder jugar aquí de por vida y preparar una cena vasca del norte. El chef José Andrés me va a abrazar todo el año, expresó finalmente Ram. Datos de la victoria. Ram cerró con tarjeta de 69 golpes, tres bajo par, para tomar distancia de un errático Pox Kapka. Ganó por cuatro golpes sobre Koepka y Phil Mickelsen, de 52 años, quien logró 65, la mejor marca del torneo. Es el subcampeón de mayor edad en la historia del Masters. Fue Mickelsen quien declaró que Ram estaría entre las estrellas más grandes del golf incluso antes que el español se convirtiera en profesional en 2016.